¿Se acuerdan cuándo aprendieron a escribir? La mayoría diría que sí, pero ¿cómo reaccionarían si les dijera que a mí me marco significativamente cuando me di cuenta que escribir podía dejar de ser una obligación, una tortura, para convertirse en pasatiempo? O mejor dicho, mi pasión. Les voy a contar la historia de cómo empezó todo. Estaba en segundo grado, me costaba mucho decir lo que pensaba. Las palabras rondaban por mi cabeza, pero mi mente no podía transmitírselas a mi boca. Un día me peleé con una compañera. Ella me gritó muchas incoherencias y yo sabía cómo responderle, pero no podía. Me sentía enojada, abrumada, impotente de no poder decir qué sentía. Ese día, cuando llegué a mi casa, prendí la computadora, abrí una página de Word y escribí la frase que hoy en día sigue rondando mi cabeza. No sé qué escribir, pero escribo porque lo necesito. Haber escrito esta frase me cambió. Me cambió porque me relajé en el momento que pude decir qué sentía. Así, día a día, escribía algo que me pasaba y se transformó en una forma de comunicarme. A medida que mi escritura continuaba, no había rastro de mejora. Siguen siendo simples oraciones sin coherencia alguna. Aunque me sentía atraída por una frase que los adultos mencionaban de vez en cuando. Libros. Mi curiosidad me ganó y le pregunté a mi mamá, quiero un libro. Cuando me explicó, quise leer uno por mí misma. Y esto encantó a mi mamá. Porque ¿quién hoy en día prefiere leer un libro a ver una serie o usar una tablet? Leyendo, comiéndome página tras página hasta horas de la madrugada, enriquecí mi vocabulario. Y estas pequeñas frases se convirtieron en historias. Hoy en día suelen remarcarme que digo palabras muy sofisticadas o que hablo como adulto. Y lo hacen por el hecho de que solo tengo 15 años. Así escribir se convirtió en mi pasión. Y todo, todo lo que me pasaba, se convirtió en una historia. Una de estas historias trataba sobre las cenas familiares. Cuando se lo conté a mi familia, se rieron mucho porque se asemejaba a la realidad. Pero esto, a mí, ¿en qué me beneficia? se preguntarán. Repasemos lo que dije. Escribir me ayudó a expresarme, a levantarme el humor. Y a liberar esa creatividad que tenía escondida por algún lado. Esto puede aplicarse a su caso. Yo no sirvo. Qué aburrido. Mejor no. Son frases que seguramente estén pasando por su mente. Pero qué pierden por intentar. Así que les voy a pedir un pequeño favor. Cuando puedan, tomen lápiz y papel, el celular. O siquiera la computadora. Y escriban. Escriban lo que quieran. Un sentimiento, una oración, una historia. Y capaz con el tiempo, le encuentren ese gustito que yo le encontré. Porque no solo aprendí a escribir. Sino que esto me abrió distintos caminos. Y no me imagino el pasar de los días sin hacerlo. Porque escribir me permitió ser única. Ser yo misma. Y eso es algo que no cambiaría por nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!